A todos los miembros de nuestra Policía Nacional y de nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, nuestro abrazo, nuestra gratitud y nuestro apoyo irrestricto a ustedes, a sus familias, a su trabajo, nuestro reconocimiento. A esta gran familia de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía, de toda nuestra Fuerza Pública, que trabaja todos los días con dedicación, en un trabajo duro, difícil, no siempre bien reconocido, no siempre bien remunerado, con unos riesgos extraordinarios sobre su bienestar, su tranquilidad y su propia vida, nuestra gratitud enorme por el trabajo que hacen todos los días para protegernos a los ciudadanos, para proteger nuestros campos y ciudades. Es muy lamentable, es algo que condeno enfáticamente como ciudadana y como alcaldesa, que justo cuando logramos tener la mayor reducción de homicidios contra nuestros ciudadanos, tenemos un incremento inaceptable de casi el 69% de homicidios contra nuestros policías. Y de la manera más cobarde, ni siquiera los están asesinando en confrontaciones legítimas, en ejercicio de sus funciones. Los están asesinando en emboscadas, con francotiradores, con disparos a quemarropa, tomándolos por sorpresa en el ejercicio de sus funciones. Los criminales de Colombia deben saber que los colombianos apoyamos a nuestra policía y a nuestra fuerza pública. Los criminales de Colombia deben saber que nunca, ni ellos ni nosotros, nos vamos a rendir ante su vileza. Los colombianos sabemos el esfuerzo enorme que defender la Constitución, la ley y la tranquilidad implica para nuestros policías y para sus familias, a quienes quiero expresarles nuestro apoyo, nuestro abrazo y a quienes han perdido a sus hijos e hijas, miembros de la fuerza pública y la policía, nuestras condolencias. 36 miembros de nuestra Policía Nacional han sido cobardemente asesinados en lo corrido de este año. Es un incremento del 69% en los casos de asesinato de miembros de nuestra Policía entre el año 2021 y el año 2022. Y estas organizaciones criminales seguramente creen que así nos van a amedrentar. Seguramente creen que retrocederemos en la aplicación de la ley, de la Constitución, en su sometimiento a la justicia. No lo vamos a hacer. Esta alcaldía no lo va a hacer. Ninguna alcaldía de Colombia, ningún gobierno va a retroceder en la aplicación de la ley y la Constitución. Esos criminales de disidencias, del clan del Golfo, de grupos armados, que hoy asesinan a nuestros policías deben saber que vamos a ir tras ellos, que los vamos a someter a la justicia, que les haremos pagar por sus delitos, los cometidos contra los colombianos y los cometidos contra nuestros policías. Las familias de los colombianos asesinados o atormentados por estos grupos criminales, las familias de nuestra fuerza pública y nuestra policía, deben saber que vamos a trabajar día y noche porque esas muertes no queden en la impunidad. porque los responsables individuales y colectivos de esos crímenes paguen ante la justicia de Colombia o de cualquier otro país ante los cuales hayan cometido delitos. La reconciliación de Colombia exige justicia. La reconciliación y la paz de Colombia exige eficacia de nuestra fuerza pública, eficacia de nuestra justicia, eficacia del cambio social y de la inclusión social que con razón reclaman los colombianos. Y estoy segura que de la mano de la ciudadanía, de todos los gobiernos territoriales y el nacional, vamos a avanzar en el cumplimiento de ese propósito. A los 36 miembros de nuestra policía, a sus familias, quiero expresarle mis condolencias, mi apoyo, mi abrazo. Pero quiero expresarle muy especialmente mis condolencias a tres de los 36 miembros de la policía que han caído, asesinados vilmente por estas organizaciones criminales, cuya familia y cuya vida se desarrollaba en la ciudad de Bogotá. La patrullera Lady Tatiana Sánchez Montoya, me cuenta mi general Camacho, apenas empezaba su vida en la policía. Literalmente estaba empezando su trabajo en nuestra policía. Ella vivía en San Francisco, en el barrio San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, con su familia. Quiero expresarle a Don Abel Sánchez y a Doña Ledy Montoya, su madre, y más profunda consideración, apoyo, abrazo. Su tristeza es la nuestra, Doña Abel, Doña Ledy. A Lady Tatiana la asesinaron en San Pablo Bolívar, en una emboscada que hicieron contra la patrulla en la cual se dirigía. Al patrullero Diego Felipe Ruiz, Rincón, cuya familia residía en la ciudad de Bogotá, en el barrio Rincón, en Suba. Fue asesinado de un disparo, a quemar ropa, a sangre fría, no en medio de ningún combate, ni de ninguna confrontación. En San Puez, en Sucre, donde estaba prestando su servicio. A su padre, Don Jorge Ruiz, y a su madre, Doña Gladys Rincón, queremos expresarle desde la Alcaldía Mayor nuestras más sentidas condolencias. No se sientan solos. Sabemos que están tristes, abatidos, pero tengan la certeza de que no están solos. Al patrullero James Antonio Morales Curicó, cuya familia reside en la localidad de Usme, en Bogotá, lo asesinó un francotirador a sangre fría en la subestación de la policía petrolera en Norte de Santander. A su madre, Doña Edith Curicó, le quiero mandar un gran abrazo, nuestras más sentidas condolencias y nuestra firme decisión de apoyarlos. Lady Tatiana, Diego Felipe y James Antonio deben estar padres en la casa de Dios. sus padres, sus familiares, sus amigos, todos los ciudadanos de Colombia. Estamos muy tristes por su partida. Estamos abatidos de dolor, de decepción, de frustración, pero estamos decididos a confrontar a los criminales que los asesinaron, apoyar a nuestra fiscalía hasta que logre capturar a los responsables y apoyar a los jueces de la República hasta que les impongan la mayor condena que nuestra Constitución prevé. Cada vida de un colombiano nos duele en el alma. Cada hombre y mujer asesinado al que le frustran su vida, sus sueños, el servicio público que estaba ejerciendo, la contribución al país que estaba ejerciendo, al que privan a sus amigos, a sus familiares, a sus padres, de la dicha de tenerlos, de verlos crecer, nos duele en el alma. Hemos llorado y lloraremos por ellos. Acompañaremos a sus familias en este duelo y acompañaremos a la justicia hasta que someta a los criminales, a esas bandas criminales y a los directos responsables de haberlos asesinado a sangre fría a la justicia. Que los ciudadanos podamos caminar con tranquilidad por las calles y que los miembros de nuestra fuerza pública y nuestra policía puedan terminar su servicio público y su vida laboral en paz es lo menos a lo que puede aspirar una sociedad que quiera vivir reconciliada en convivencia. Apoyamos de la mano a nuestra policía todos los días para que cumpla su labor. La apoyamos también cuando comete errores como comete error cualquier servidor público. Apoyamos su propósito de enmienda, de rectificación pero apoyamos siempre su labor con afecto, con respeto, con reconocimiento de la muy difícil tarea que ejercen todos los días proteger nuestra vida, darnos una instrucción, apoyarnos en las calles, perseguir a los delincuentes, llevarlos ante los estrados judiciales. Sabemos que es una labor difícil. Al general Camacho, al general Vargas, a nuestro general Camacho, comandante de nuestra policía metropolitana, a nuestro general Vargas, director nacional de nuestra policía nacional, en su nombre a usted y a todos sus hombres y mujeres de la policía, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Padre, mil gracias por acompañarnos en este momento de duelo y de dolor y a toda la ciudadanía un llamado a que apoyemos sin dudar, nunca, con toda firmeza y con toda rectitud y gratitud a los miembros de nuestra policía y de nuestra fuerza pública. La justicia va a prevalecer. La democracia siempre va a salir fortalecida. Y la criminalidad, cuéstenos lo que nos cueste, siempre será enfrentada y sometida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Gracias.